Música Estamos muy contentos por estos 50 años y la verdad el acto fue realmente muy emotivo con lleno de recuerdos de todas las vicisitudes que ha pasado esta casa de estudio y sobre todo recordando a los pioneros, a los profesores, alumnos, graduados, personal administrativo que han hecho una construcción colectiva muy significativa para nuestra provincia. A mí me traen muchísimos recuerdos en la carrera de grado, de posgrado y le debo mucho a la facultad. Yo decía en las palabras, soy de los jóvenes entrerrianos que vinieron aquí y lograron la formación, lograron canalizar su vocación y encontraron muchas personas que hoy justamente tuvimos la oportunidad de reencontrarnos y también hacíamos referencia no solo a la formación y a la excedencia académica de la facultad, sino también a la formación y a la excelencia de los recursos humanos que tiene esta casa de altos estudios. Uno se da cuenta de que somos muchos los que construimos diariamente la Universidad Nacional de Entre Ríos y que la verdad que tenemos gran parte de nuestra vida aquí adentro. En mi caso particular soy egresado de grado, egresado de posgrado de esta misma facultad, soy docente desde el año 93 y hoy me toca estar en la gestión. Y en realidad hace 28 años que estoy viniendo todos los días a este lugar, ¿no? A trabajar y a ponerle el hombro desde los distintos lugares que nos ha tocado ocupar. Es un número redondo, un medio siglo, que de pronto en términos de la vida institucional son apenas los primeros pasos, buenos primeros pasos que ha dado esta casa. Y a la vida de uno es casi toda la vida. O sea que, pero además la posibilidad de haber continuado durante mis distintas instancias de la vida y ahora como docente, realmente hace que esto, bueno, sea una parte muy... Ocupa un lugar muy importante en lo que es mi historia personal, ¿no? Y en el año 1976 doy mi última materia ya bajo la dependencia de nuestra facultad de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Con lo cual me transformé y me enteré ahora, sin saber, en el primer graduado de esta facultad bajo la UNER. En realidad mi diploma es el número 3, no el número 1, porque yo tardé un tiempo en solicitar el diploma, por eso es el número 3. Pero en realidad fui el primero que se recibió en la UNER. No sabíamos qué iba a pasar con la facultad, pero bueno, como decía Mario, hoy nos embarcamos y ahí estuvimos y bueno, yo creo que no nos equivocamos. Hoy sacaba la cuenta yo que desde que comencé a estudiar hasta hoy ya llevo en esta casa 45 años, 45 años. De los 50, 45. O sea que realmente cuando digo que este es mi segundo hogar, lo siento así porque realmente comencé como estudiante, después como docente, tuve el honor de ser el decano durante dos mandatos y continúo ahora mi actividad docente, si Dios quiera, bueno, hasta que me tenga que jubilar. Nosotros veníamos de la escuela secundaria, éramos jóvenes, yo tenía pelo todavía, tenía 18 años. Yo a todos los chicos los crié en la facultad, los crié porque eran todos chiquitos, todos 17, 18 años y ahora están todos jubilados y yo todavía estoy esperando que la ANSES me diga andate. Es mi vida, yo entré teniendo 21 años en la facultad, tengo 70. Si en 3 meses no andaba bien, me iba. Llevo 49 años y 2 meses, así que creo que serví. Creo que ha habido políticas muy activas en estos últimos 6 años que la universidad ha sabido aprovechar y eso ha permitido un crecimiento en todas sus actividades, en lo académico, en la investigación y en la extensión. El crecimiento significativo de los últimos años también ha sido algo destacado, el crecimiento en la parte académica, la nueva oferta de la facultad, el crecimiento edilicio, todo lo que es la infraestructura de la facultad, el posgrado, la extensión universitaria, realmente muy significativo y hemos asumido también un compromiso de seguir trabajando en ese sentido, de tener una universidad cada vez más amplia, más inclusiva y que dé mayores posibilidades a nuestros jóvenes. Gracias.